¿Cuándo quieres viajar a México? ¿Cuándo quieres viajar a México? Sí, la biblioteca está a la izquierda. Sí, la biblioteca está a la izquierda. ¿Quieres tomar un taxi? ¿Quieres tomar un taxi? Sí, la biblioteca está a la izquierda. Nosotros también leemos los viernes. Juan está cerca de la estación de tren. Mi hijo y yo estamos en el parque. Mi hijo y yo estamos en el parque. ¿Dónde está el bus stop? ¿Dónde está la parada de autobús? ¿El café está cerca del hotel? ¿El café está cerca del hotel? Papá y yo siempre comemos juntos. El hospital está cerca del parque. ¿Por qué no comemos en la playa? ¿Por qué no comemos en la playa? ¿Por qué no comemos pollo en la tarde? Nosotros comemos pollo en la tarde. ¿Por qué no viajan mucho? Ellas viajan mucho. Ella no viaja mucho. ¿Por qué no viajan mucho? ¿Vives cerca de aquí? ¿El hospital está muy lejos? Nos vemos. Gracias por ver el video.